Hola, mi nombre es Marielly y con la primavera llega la hora de plantar. Esta planta que vemos, que parece un montón de hojas secas, se llama African Iris, o por su nombre botánico se llama Diestes Bicolor. Aquí les dejo el nombre abajo. Esta área era de sol, pero el árbol creció tanto que ahora tapa todo el área. Así que, vamos a comenzar. Allí les dejo unas fotos. Se reproduce bastante fácil por división de rizoma. Es bastante difícil de controlar. Se riega por todos lados. Yo la tengo que cortar todos los años. Espero que este año crezca un poco más sana. Los años anteriores le salían unos puntos blancos, que se los voy a estar mostrando a medida que la vaya cortando. Pero era que el árbol que estaba en la esquina, un Crepe Myrtle, así se llama aquí, no sé cómo le llamarán en otras partes, les dejo el nombre. Era, estaba enfermo, tenía muchas arañitas y botaban una, como un azúcar. La enfermaba todos los años. Y como esta planta ha estado aquí desde que compramos esta casa, entonces pues. Pero ya no está el árbol, así que espero que este año crezca sin problema. Pareciera que en esta área los dueños anteriores sembraron muchos árboles o plantas con raíces leñosas, porque las hay por todos lados. Esta podada hay que hacerla cada año para que crezca frondosa y de flores todo el verano. Aquí se aprecia un poquito los puntos blancos que tenía, pero veo si encuentro una que se vea mejor para mostrarles. Esta planta va a crecer hermosa, ya les mantendré al tanto. Por lo pronto sigamos cortando aquí. Es bastante tedioso este trabajo, pero hay que hacerlo. Y mira, quiero mostrarte lo que acabo de encontrar aquí. Me encontré estos caladios que vienen naciendo aquí. Ellos son blancos, caladios blancos. Y siempre han estado aquí. Habían bastantes sembrados en el área, pero el iris les ha quitado espacio. Pero esperemos que este año voy a rebajarlos un poco. Para que puedan nacer más fácil. Ya el área se ve bastante bien. Ahora solo nos queda limpiar un poco para ver si tenemos que cortar un poco de los rizomas. Vamos a limpiar las hojas. Aquí pareciera que no hubiera sacado casi hojas, pero he sacado bastantes hojas ya. Podemos apreciar que en esta área se ve que hay bastantes rizomas saliendo. Así que voy a sacar unos cuantos con esta herramienta que me va a ayudar a agarrar el rizoma y jalarlo. Así que vamos a hacerlo. Y ahora sí, queda con más espacio. Vamos a plantar ahora nuestras nuevas plantitas. A ver cómo se nos va a ver este lado del jardín. Bueno, al micrófono se le acabó la batería. Así que seguramente les voy a poner, les dejé un voiceover de lo que estaba haciendo antes. Aquí vamos a plantar estos sedum. Están ya floreciendo. Los vamos a podar un poquito. ¿Ok? Ellos son súper fáciles. Ellos nacen y crecen y no les importa. Ellos crecen así de pedacito. Entonces, este... Y no les importa si tienen agua, si no tienen agua. ¿Ok? Del proyecto que hicimos antes, tengo estas supertunias. Así que vamos a sembrarlas también. Unas guerreras daisy, que no están muy bonitas. Este es otro bubblegum. Este aquí. Este es un dusty miller. Que vamos a poner aquí atrás, para que combine un poquito. Y aquí tenemos más sedum y otra bubblegum. Así que esperemos que quede bastante bien. Y vamos a usar el auger. Y ya les muestro cómo queda todo. Este es el fertilizante. Es Slow Release Fertilizer. O sea, que actúa poco a poco. Esto es plantón. A todas las que están aquí sembradas les funciona esto porque... Ellas agarran. Porque todas están sembradas en el mismo lugar. Y un poquito de biotón. Todos estos son fertilizantes naturales. Así que ellas los van a tomar de acuerdo a lo que necesiten. Las berberas daisy, no sé por qué. Son como temperamentales. Así que no sé cómo van a reaccionar. Y ahora sembramos. Esta tiene las raíces bastante bien. Está muy linda. Ahorita le limpiamos los botones. Estas son unos sedum. Están creciendo como locos. Están creciendo como locos. Avisamos un poco aquí. La supertunia. Nada más etiquetas de un lado para saber cuáles son. Tenemos una raíz. La cortamos. Hay raíces por todas partes. Entonces, aquí ponemos la supertunia. Ella la vamos a fertilizar ahorita. Y la fertilizamos en una semana. Mira qué hermosa. Las raíces espectaculares. Aquí hace falta más tierra para nivelar. Entonces, por eso traje la tierra. Ponerle este un poquito de biotón. Esta está toda enferma. Voy a ponerla aquí adelante. Para ver si se recupera. Si no, pues la sacamos. Aquí vamos a poner el sedum. Esta es una gladiola que tenemos aquí adelante. Que nos regresa todos los años. Como les dije, las gladiolas son... Se dan permanentes aquí. En la zona 9. Vamos a poner el 2 de Miller. Lo ponemos aquí. Aquí nuestra supertunia. Bubblegum. Bubblegum. Ellas son excelentes. Ellas no son de... Muy... Como decimos aquí, muy piqui. Ellas les gusta solo crecer. Esta es la Gerbera Daisy. Esta sí es más delicada. La vamos a poner aquí. Nuestro sedum. Estas matas las pegué ayer. Están todas secas. Por eso hay que ponerlas en la tierra. Para que... No se sequen tan rápido. Y aquí... Nuestra supertunia. Está hermosa. Y ahora... Les colocamos tierra. Vamos a sacar las malas hierbas. Hay que cortarle estas... Flores que ya no sirven. No le roguen energía. No se vayan a enfermar. Las amarillas también. Están en la parte de abajo. Están no más. No se preocupan tanto. Ok. Y así vamos con todas. Y así quedaron... Las plantas del día de hoy. Aquí tenemos la Gerbera Daisy. Aquí tenemos el sedum. Les dejo los nombres en la descripción abajo. Aquí tenemos... Esta... Bubblegum. Bubblegum. Otra Gerbera Daisy. Otro sedum. La gladiola. Que está aquí. Aquí tenemos el Dusty Miller. Bubblegum. Otra supertunia. Bubblegum. Otra Gerbera Daisy. Otro sedum. Otro bubblegum. Y otro sedum allá. Y podamos y limpiamos. African Iris. A ver si nos nacen hermosas de nuevo. Solo nos falta regar. Y estamos listos. Gracias por acompañarme hoy. Suscríbanse. Regálenme un like. Y nos vemos en la próxima. Bye.